Los últimos dos encuentros en casa, seis imparables en nueve turnos. Lanzamiento de Garzón para Robertson, conecta por todo el jardín izquierdo, la pelota lleva altura, distancia, lleva altura, distancia y a detrás de la barda cuadrangular de tres carreras de parte de Chris Robertson, este marcador le da la vuelta por completo Mexicali. Seis carreras por cuatro encima del equipo de los charros de Jalisco. Pero apostaron a los porcentajes, mateaba apenas para 200 en contra del picheo zurdo. Chris Robertson es ante el picheo zurdo a quien le conecta el primer cuadrangular de la campaña, el jardín central. Toma ventaja de seis carreras por cuatro con ese swing, tres carreras cruzan el plato y Mexicali toma la ventaja. Segunda ocasión apenas en el encuentro que lo logra, seis carreras por cuatro con un batazo de parte.